Hoy, que la defensa civil es algo muy importante para la mayoría, por no decir todos los bailoeros, los que viven aquí en Baitoa y los que están fuera de Baitoa. Y una muestra de que la defensa civil vale tanto para los bailoeros que tienen conciencia y saben la importancia del trabajo que ellos realizan años tras años, día tras día, podemos decir, porque es raro el día que la defensa civil no tenga algo que dar a Baitoa. Una demuestración de este valor que se le da es que los Fernández comprieron o compraron un sinnúmero de boletos de una rifa que estaba celebrando, unido por amor a Baitoa. Pero en nombre de la defensa civil, los Fernández compraron innumerables números. Por lo cual, fueron agraciados. Con esta computadora, con el nombre fino que ustedes le dicen, Lato, Lato, Lato. Sí, el nombre fino. Entonces, en nombre de los Fernández, yo le entrego a la defensa civil, en la persona de Rafaelito, este importante obsequio que le va a servir, servir de mucho beneficio. Así que Rafaelito, en nombre de los Fernández, recibe ese obsequio y que le sirva de mucho provecho. En primer lugar, le hago dar las gracias una vez más a los Fernández por el apoyo intradicional que ha tenido con la institución. No porque esta vez nos donara una computadora, que mucho la necesitamos aquí. Además de eso, nada más no es la institución la que se beneficia con ese equipo. Por ende, la comunidad se beneficia más que la institución, porque yo siempre he dicho, la institución lo único que hace con los equipos que vienen aquí, es ser parte de la comunidad. Y además de eso, es guardar los equipos que tengan el mejor uso posible. De manera pues, nosotros le damos las gracias de corazón a esas personas que se encargan siempre de mantener a la institución en alto allá en los Estados Unidos. Y a las personas de aquí, que son canalizadores, que apoyan con su trabajo y con muchas cosas, muchas veces con logística, que la institución necesita, darles las gracias también. Un aplauso, un aplauso.